¿Qué significa vinchuca? Dejarse caer. Esto tiene que ver con el hábito de estos insectos para llegar desde sus escondites en el techo o en la parte alta de las paredes hasta su fuente de alimento. En la actualidad este nombre se utiliza en la Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. Estamos hablando justamente de las vinchucas, estamos hablando de la enfermedad, lo que causan justamente, porque es uno de los vectores. Pero también queremos hablar de vacunas, por qué no hay una vacuna, por qué es importante y además, cómo estamos en tratar de descubrir o encontrarla. Para eso necesitamos otro invitado. ¿De quién se trata? Del doctor Emilio Malchiodi. Es doctor en bioquímica, investigador de Conicet. Dirige el laboratorio que trabaja para la construcción guiada por la estructura tridimensional de quimeras homólogas y heterólogas, como las vacunas contra parásitos. Emilio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, buenas tardes. Un placer, ¿eh? Muy bien, encantado. Bueno, acá estamos hablando del mal de Chagas. No hay vacuna. No todavía una vacuna aprobada. Exacto. Y, bueno, me imagino que tampoco es algo sencillo. Se está trabajando mucho y desde hace cuánto tiempo se busca la vacuna. En realidad se busca hace mucho tiempo. Ha habido investigadores que están trabajando en eso hace mucho tiempo. Pero, en realidad, yo creo que un rol muy importante para que no haya una vacuna en un estadio más avanzado, digamos, es una responsabilidad, digamos, no hay responsabilidades individuales, pero había todo un concepto de que la enfermedad de Chagas era una enfermedad autoinmune. A partir de que se la consideraba una enfermedad, o había, digamos, la mitad de la biblioteca decía que era una enfermedad autoinmune. Al ser una enfermedad autoinmune, esto implica que si yo utilizo como vacuna, por ejemplo, un parásito atenuado o un parásito muerto, puedo estar provocando el mismo tipo de reacción que provocaría el parásito vivo y, por ende, la persona se iba a enfermar por la aplicación de la vacuna y no por una infección. Esto fue tomado por la Organización Mundial de la Salud durante mucho tiempo. Yo no puedo asegurar que ya esté descartado, digamos, el concepto, pero sí en las instituciones, pero yo adhiero a la tesis de que no es una enfermedad autoinmune y que si hay algún componente autoinmune, este componente es derivado de la infección misma del parásito y entonces es necesario evitar que el parásito se instale o que el parásito sobreviva. Obviamente que, lo hablábamos recién con Mariana, se señalaba, y todavía hoy, por supuesto, porque es un vector, a la vinchuca, pero hay otras vías de contagio y demás, no solamente por el bicho, porque digo, bueno, controlemos a la vinchuca, vamos a controlar la enfermedad, y tampoco es eso cierto en un 100%, ¿verdad? Y aparte es imposible, como muy bien decía Mariana, es imposible porque tendríamos que eliminar, digamos, no hay todavía un método para eliminar solo a las vinchucas. Y además, yo en algunas reuniones científicas he preguntado, ¿ustedes están seguros que si encontráramos un método de matar a todas las vinchucas, esto no afectaría, digamos, las vinchucas no juegan un rol positivo en la cadena? O sea, hay demasiadas cosas que ignoramos como para ponernos a desarrollar un medio para matar a todas las vinchucas. Solucionamos un problema para abrir otro, ¿no? Claro, o sea, eso, digamos, primero, digamos, la desinsectación, ¿se dice? General, es una cosa imposible, porque hay un ciclo selvático, o sea, el hombre, cuando llegó a América, se metió adentro del ciclo selvático, la vinchuca estaba acá, y los mamíferos estaban acá mucho antes que el hombre. Entonces, el hombre, cuando irrumpe en ese hábitat, es que comienza a adquirir la enfermedad, que es solamente de América, es de América, no hay chagas en otro lado. Doctor, tengo una pregunta que me inquieta, porque digo, perdón, ¿eh? ¿Por qué en los chicos se puede curar y en los adultos no? Se puede curar si se detecta. Si se detecta, claro. Exactamente, porque uno de los problemas que tiene la enfermedad de chagas, que como muy bien decían, es un problema muy, muy complejo, es que las drogas que se utilizan actualmente, que están aprobadas, son básicamente dos, que es el Benznidazol y otra droga que se llama Nifurtimox. Estas drogas, cuando son aplicadas en las personas que tienen la infección aguda, recientemente infectadas, son muy efectivas y matan al parásito y la persona no continúa infectada. Ahora, estas drogas fueron desarrolladas hace más de 60 años y no, digamos, ha habido investigaciones para tratar de conseguir nuevas drogas, pero no se ha avanzado en ellas como para ponerla a disposición de la gente. Estas drogas, entonces, pueden curar a un chico, porque el chico ha sido recientemente infectado, pero un adulto que ha sido picada cuando era un niño, muy probablemente, ya tiene el parásito instalado de un modo diferente que hace que no sea fácil de combatir. No hay evidencia científica de que las drogas, tratando a un adulto crónico, digamos, crónicamente infectado, pueda solucionar el problema. ¿El parásito se deposita en algún órgano especial? El parásito, cuando ingresa, penetra en unas células que en realidad son células muy agresivas y que se convierten en aún más agresivas que son los macrófagos, digamos, como nombre genérico. Pero después, el tripanosoma cruzi se lo considera como un invasor silencioso, porque trata de que no se note su presencia. Con el tiempo, se desplaza hacia otras células que son células musculares, ya sea del tejido muscular liso o esquelético, o el corazón. Entonces, en esos lugares, digamos, aparte hay un componente muy importante que el parásito afecta mucho el tejido nervioso. Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias de la enfermedad es lo que se denomina el megaesófago o megacolon, que es una enfermedad que acá hay menos, en Brasil hay mucho más y es una enfermedad que al alterar la circulación nerviosa, no, la estimulación nerviosa en esos órganos que se mueven sin nuestra voluntad. El esófago se mueve solo y los intestinos nuestros se mueven sin que nosotros queramos lo provoquemos. Esto es tejido, un tejido muscular liso que cuando están afectados los nervios dejan de trabajar. sincronizadamente. Nosotros necesitamos que el esófago conduzca nuestros alimentos hacia abajo, ¿cierto? Si el esófago no lo puede hacer porque los músculos se mueven descoordinadamente, entonces crece el órgano, se pone como si cuando vamos al gimnasio, crece el órgano, pero estos son el músculo liso y entonces crece el esófago y nos encontramos con que las personas tienen un megaesófago o un megacolon. Estábamos hablando hace un rato, antes de que venga, Doc, con respecto y lo decía Mariana, las vías de contagio, porque tenemos la vinchuca por un lado pero hay otras formas. Lo explicaba muy bien pero lo vamos a ver de una forma más gráfica en un informe y lo compartimos ahora. La forma más frecuente de contagio de la enfermedad de Chagas es por la picadura de la vinchuca infectada con el parásito llamado tripanosoma cruzi. A esta forma de transmisión se denomina vectorial y es una de las más frecuentes. Otra forma de contagio es la vía congénita o vertical. Esta ocurre cuando el parásito del Chagas pasa de una mujer enferma a su descendencia durante el embarazo o el parto. Por su parte, la transfusión de sangre de donantes infectados constituye otra forma de contagio. Los trasplantes de órganos también son una posible vía de transmisión del tripanosoma cruzi. Por eso, los profesionales que se dedican a realizar trasplantes extreman las medidas para detectar la presencia del Chagas como de otras enfermedades antes de aceptar un órgano para su donación. La vía oral es otra forma de contagio ya que es posible contraer el Chagas al ingerir una comida o bebida contaminada por el parásito. Lo que es importante destacar es que el Chagas no se transmite a través de la leche materna por eso no es necesario interrumpir la lactancia. Tampoco se transmite a través de relaciones sexuales ni besos o abrazos ni al dar la mano ni por compartir el mate u otra bebida o alimento. Recién nos decía esto sucede en América no en Europa de todas maneras hay casos en Europa a través de la obviamente de la migración ¿no? No es autóctono el caso porque lo importaron digamos. Pero eso es grave porque por ejemplo recientemente en Estados Unidos hay aproximadamente 300.000 personas infectadas que han emigrado también hay en el sur de los Estados Unidos no está tan claro pero me parece que hay autóctomas e infectadas y en Europa se calculan unos 50.000 infectados ¿qué pasa? Nosotros acá en Argentina y en toda Latinoamérica se hace a los dadores de sangre se les hace un ensayo para ver si tienen anticuerpos allá durante muchísimos años no se hicieron entonces la gente donaba sangre que estaba infectada y esa sangre podía contener parásitos. Ahora doctor si uno va al médico se hace esto bueno se descubren que tiene chagas la enfermedad se manifiesta con los medicamentos que hay hoy ¿uno puede vivir por normalidad? No justamente el medicamento es estos dos medicamentos que yo mencionaba requieren un tratamiento prolongado es un problema adicional porque naturalmente digamos una persona muy controlada desde el punto de vista médico va a posiblemente ser estricto y consumir los dos meses que son necesarios esto trae también algunos efectos colaterales este medicamento pero el problema es que si digamos si se trata tempranamente el parásito desaparece y la persona está curada incluso no no tiene anticuerpos no se pueden detectar anticuerpos con el tiempo y eso es una indicación de que no tiene el parásito ahora el adulto digamos no se lo puede afectar porque el parásito está recluido en las células musculares y entonces ahí adentro no llega el medicamento y entonces solo lo afecta el medicamento el parásito hace oleadas a sangre y entonces cuando está en la sangre y se lo trata ahí sí se lo puede pero si quedaron nidos en músculo esto ya no se puede revertir por eso es tan importante lo que decía Mariana de tratar de hacer esa detección temprana en los colegios en primer grado como para ver si ese niño tiene porque se puede curar pero igual una cosa en el caso de que la persona ya haya desarrollado por ejemplo problemas cardíacos si lo puede y tiene la suerte de poder ir a un cardiólogo si recibe el tratamiento específico para tratar la arritmia o llegado el caso colocar un marcapazo eso que le provocó la enfermedad lo tratan de solucionar lo mismo el megaesófago se opera y esas perdón me quedaba pensando en algo que comentaba recién el doctor que las drogas que se usan para combatir esto son las mismas que se usan hace 60 años prácticamente y me llama mucho la atención realmente porque pasó mucho tiempo a bases científicos entonces la pregunta es ¿por qué no hay drogas nuevas? ¿por falta de conocimiento científico o falta de voluntad? no de la comunidad científica pero sí de los sucesivos gobiernos para encarar este problema eso es la enfermedad de la pobreza esa es la característica de la enfermedad de Chagas o sea no es que no haya personas ricas que puedan enfermar pero la mayoría de los enfermos los pacientes no enfermos sino infectados es gente pobre que vive en condiciones con muchas limitaciones techo de pajas paredes sin revocar entonces ¿qué ocurre? las empresas farmacéuticas no están muy interesadas por ejemplo es un problema que vamos a tener adicional las empresas farmacéuticas hoy por hoy no están interesadas en producir antibióticos estamos teniendo el fenómeno de que las bacterias se están mutando a bacterias súper resistentes a los antibióticos actuales y no se están desarrollando nuevos porque hay mucho mayor interés en producir por ejemplo biológicos productos biológicos para el tratamiento del cáncer por ejemplo este es un problema adicional que está totalmente relacionado con lo que estamos hablando o sea las empresas no están interesadas en producir ese tipo de medicamentos que se los van a proveer a los pobres tal es así que hubo un periodo hace un par de años en donde no había nadie que produjera benidazol por ejemplo se produjo un joint venture es un proyecto conjunto entre el estado y una empresa farmacéutica y lo empezaron a producir acá en Argentina porque en Brasil lo dejaron de producir y no había quien proveyera el medicamento fue una situación muy dura muy dura el Nifurtimox se producía en México y digamos ahora hay una empresa también en Argentina que lo va a empezar a producir o ya lo está se lo tiene en producción y entonces se está disponiendo del medicamento y tal es así que recientemente salió la noticia de que esta empresa argentina ha logrado que la FDA en Estados Unidos lo apruebe y allá tienen digamos un mercado enorme porque además de los 300.000 infectados digamos la droga va a tener que estar disponible en en muchos lugares porque lo que se está haciendo ahora es tratando de hay varios estudios en marcha para tratar de comprobar si es realmente útil el tratamiento en los adultos que hasta hace tiempo no era aconsejado bueno de todas maneras con esto que cuenta también hay una cuestión que tiene que ver con la enorme responsabilidad de los estados ¿no? de los gobiernos porque digo el privado es el privado la industria farmacéutica tiene que ser regulada por un estado que le diga mirá más allá de tus intereses vos tenés que aportar determinadas cuestiones entonces hay que buscar la solución porque si no claro a las enfermeras de los pobres no les interesa porque no van a sacar dinero digamos es el mundo capitalista en el que vivimos por eso tiene que estar el estado ahí presente hacemos una pausa breve y nos vamos a ir a la pausa con una película que cuenta un poco la historia hace un ratito les mostrábamos quien fue Salvador Massa la película se llama Casas de Fuego Miguel Ángel Solá interpretó justamente al médico argentino lo vemos pausa venimos enseguida me puedo sentar si doctor justo ahora que tenemos binoculares a mi me falta un ojo es la misma sangre antes y después del tratamiento doctor verificaron la muestra si, si, claro que le parece doctor hay algún error están allí todavía que vio más que vio díganos que vio que vio mañana que vio más 啊 que vio más 急 que vio más cool por interdisciplinary sollten una adventures la miástima que vio más que vio más Gracias. Gracias.